Hola a todos estamos en un nuevo vídeo de baby making time retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior ya con la presentación y con el tutorial realizados y ya se trataría de jugar a jugar de verdad y hacer un montón de bebés que es de lo que se trata pero por lo visto no va a ser simplemente emparejar a los solteros y fabricar bebés ahí en el contador de la derecha sino que tendremos que hacer pequeñas tareas por el camino tareas y favores por eso el tutorial nos metió ahí como quien no quiere la cosa a un hombre que estaba bueno que había perdido su cofre del tesoro y nos dijo he perdido mi cofre del tesoro y nosotros tuvimos que dárselo porque pues porque era también un pequeño extra de tutorial de lo que tendremos que hacer ahora vale os lo voy a explicar con ejemplo aquí tenemos gente no es parte de la gente que conocimos en el capítulo anterior gente nueva que está por aquí desperdigada un accidente de coche estoy tan curiosa esto no forman parte del elenco principal un accidente estoy camino a visitar a mi marido y si él me está engañando con alguien de nuevo pero tú eres si es chica si es chica por un momento pensado que era un chico y digo nos han metido un matrimonio gay en baby making time ya era hora de algo así pero bueno vamos a pensar que sí que es un chico entonces vamos a darnos un paseíto y por qué hay que hacer estos favores porque si no el juego no podría avanzar porque toda esta gente y situaciones obstaculizan por así decirlo a nuestros solteros de oro así que hay que quitar de en medio a la chusma y hacer los cometidos cielos no puedo manejar a estos chicos he llamado por teléfono al jefe pero por qué no está aquí sólo él puede controlar a estos chicos vale ésta quiere que le encontró que le encontremos al jefe porque solamente él puede controlar a estos chicos quien será el jefe yo no soy el que está mal aquí tiene que pagarme el caro el cargo por reparación bueno me habéis perdonado en las voces tan absurdas que tengo que hacer a veces ellos sabéis que en mi repertorio tengo dos o tres voces válidas nada más pero bueno os hace gracia y todo tú eres un soltero no 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 harás un soltero que tengo un resfriado ni siquiera tengo energía para caminar hoy hay que se nos va a morir ahí en medio y lo va a atropellar el camión de hecho estos son los seguratas de de la señorita beatriz señorita beatriz dónde estás estoy tan preocupado podemos ir a buscarla ay la nana bueno la mate como queráis decirlo yo lo voy a llamar la nana y luego se me ocurrió que podría hacer buena pareja con el chico bajito vosotros qué pensáis porque decían que ella es muy maternal y al chico bajito le gustan altas ésta creo que salta no dices nada no no dice nada a vale que la he cogido la he cogido y la puedo arrastrar a vale 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 ya había olvidado el sistema a vale pero por ahora no puedo hacer nada esto se coge que es esto debería tomarlo porque no quien se lo encuentra se lo queda has recibido música 2 y que hace la música 2 aleluya te hace sentir de vuelta en el cielo debería cambiar la música de fondo es que me gusta mucho la que tenemos pero bueno vamos a cambiarla amiguitos del canal transportaros conmigo a este encuentro del amor nada será nada tendrá sentido hasta que no hagamos bebés a este tú eras alguien no tranquilos que no voy a dejar el aleluya todo el rato esto es la banda sonora del juego que la han dejado en el suelo porque sí y esto es lo que sonaba cuando dios nos estaba contando que los humanos cada vez están más perezosos y no hacen bebés volvemos a la música debería cambiar la música de fondo pero no el aleluya no la otra hay que no puedo se va a quedar el aleluya puesto todo el rato bueno pues con el aleluya puedo hacer lo que quiera soy una persona muy poderosa esto no va a ser igual no no me dan las mismas ganas de comentar y no no vale está vamos a revisar el espejito no el libro de perfiles a ver qué era cada cosa presiona de para cerrar vale john smith quiere tres bebés es el solo soltero uno john quiere tres ok este will crush quiere uno no sé si es importante douglas johnson o douglas quiere dos este quiere cuatro el chavalito robin max quiere cinco bien sharon whitney quiere dos esta me da a mí que es una chica un poco difícil entonces tanto esta como la que es científica la voy a intentar emparejar con el chico al que le gustan las chicas difíciles es muy feo que el juego no a lo mejor sí a lo mejor me estoy equivocando pero creo que el juego no te premia el la buena conexión que hagan entre ellos sino al fin y al cabo los bebés que nazcan de eso es como la vida misma no eeeh si ya te he puesto dos tú quieres tres clara clara crownford esta quiere que todo sea como una película esta quiere dos quien más quería dos douglas quiere dos y sharon también podría hacer ahí una parejita no 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 puede ser mujer y mujer ni hombre ni hombre porque entonces no salen bebés dos eh espera espera clara crownford ah es que te he puesto mal el nombre tú eres kiyoko tú eres beatrice y quieres cinco que barbaridad como max vale vale pues te puedo emparejar con max del tirón si y hannah brown quiere tres igual que john smith vale hannah quiere tres y solamente hay uno que quiere un bebé pues se va a joder vale este es un mcdonald's de johnny's como que johnny's como que johnny's si tenemos ahí al ronald mcdonald's y la puerta no sé qué hace la puertecita eh que es esto huele delicioso aunque está tirado en el suelo recógelo quien se lo encuentra se lo queda ha recibido un sándwich que rico me lo puedo comer parece delicioso no no pues no y tú tú eras kiyoko pero vale te voy a intentar llevar hasta max eh max es ese ay pero no voy a poder que está ahí la seguridad de beatriz que pena ah no ah no y max es aquel no o el espejo mágico podría verle pero bueno yo de memoria voy a dar por hecho que ese es max no puedo entrar pues sigue tocando a este mendigo de aquí ah no es perdón es el douglas tenemos ahí a uff veis todo lo que me dejé sin mirar tú eras clara si mal no recuerdo esto es el doctor y la enfermera estos son niños que quieren conocer a santa ah si pues santa está ahí los puedo arrastrar hasta ellos ¿qué pasa con ese alboroto? oh es un prechoso gato pues vamos a hablar con él huelo comida estoy despierto ahora ah que quería comida y tenemos su comida ah pues un favor que que ya está completo o hay que dárselo no no se lo ha comido de hecho ay por favor quita el aleluya por favor cambia la música no no se cambia ¿qué es esto? huele delicioso aunque está tirado en el suelo recoger yo creía que había tocado a santa pero he cogido pero he cogido perrito caliente ¿verdad? un hot dog saludamos al gato el gato cuenta como obstáculo maldito sea ese gato malvado está despierto tengo que alejarme de este lugar pronto se ha ido pues hemos conseguido imagino que si no le hubiéramos dado el sándwich al gato el gato obstaculizaba al santa y santa no podía venir con los niños ¿dónde está el regalo? ¿dónde está el regalo? ¿quieres regalo? ah eso va a ser un favor cielos estar con estos niños es tan agotador ah diablo se ha olvidado los regalos ellos no estarán satisfechos sin regalos ¿dónde os consigo regalos? ¿qué cuenta como regalo? os regalaría el CD de la Aleluya que ya me ha jodido el capítulo y no no tenemos aquí musiquita de buen rollo acompañando por aquí no puedo ir quiero ir a casa a ver tú pequeña ¿qué te cuentas? ¿dónde está el regalo? ¿dónde está el regalo? más gatos que preci... ah otro CD bien sí por favor que sea la música original ¿qué es esto? debería tomarlo piensa en un padre se lo queda música 3 bueno si es la música de la zona del tutorial también me vale cualquiera que no sea la Aleluya porque la Aleluya está bien para 30 segundos una noche silenciosa ¿te recuerda a Navidad? bueno noche de paz no sé yo no sé yo amo mis mascotas ama sus mascotas ya ha encontrado el amor esta no va a hacer muchos bebés con las mascotas pero ya tiene amor yo soy un perro callejero ah no nadie puede pasar también me va a decir que nadie puede pasar nadie puede pasar y esta roca y este hombre ¿por qué hay una roca aquí? ¿por qué el RPG Maker te deja poner rocas? y el creador ha dicho vamos a poner una roca o a lo mejor tengo que quitarla así como favor personal hacia el hombre vamos a ir para abajo Kiyoko esta no la toqué estoy tan asustada me hizo mucha gracia de esa no sé recojo cariño a los asustadizos y ¿se puede ir más allá? no tampoco puedo entrar ahí otro CD por favor que sea la música original ¿qué es esto? quien la encuentra se lo queda música 6 ojo música predeterminada sí, sí va a ser la música que teníamos original esta sí esta sí quiero comida ¿quiere comida? pues tengo tengo comida de hecho pero tú no eres tampoco mucho obstáculo comida comida le he dado comida y se me ha ido de ahí pero tampoco era un gran obstáculo el perro ¿dónde está mi perro? he hecho que desaparezca el perro de la faz de la tierra perro travieso tengo que ir a buscarlo ah bueno pues ya se me ha quedado despejada la zona que es un hotel quizá vamos a leer no no pone nada bueno es una zona roja la zona roja es donde tengo que llevar a las parejitas a que copulen me encanta ir a los museos vale 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 ¿y tú quién eras? nadie este ah vale este edificio delante de mí es el hotel ah vale vale como en el tutorial es el lugar para hacer bebés gracias bueno pues sí hemos hecho algo muy útil hemos quitado al perro y a su dueño delante del lugar para copular a ti que te pasa no puedo tocarte ¿qué has perdido? dice que ha perdido algo por si encontramos algo así random se lo podemos dar y ya nos dejará libre toda esta zona para el arrastre cielos ¿quién se preocupa por su dentadura? ¿cómo podemos encontrarla? ¿le ha perdido una dentadura? tengo que ser el mediador en un accidente pero ese hombre está bloqueando el camino ¿cuál? ¿qué hombre? el que estaba cansado quizá hostia ¿y ese hombre ahí tirado? mi autopatrullero es hermoso ¿y este? estoy destrozado esta sí es Clara la chica de las pelis ese tipo es tan pervertido está loco por las enfermeras se niega a irse solo para seguir viendo enfermeras si tenía cara de pervertido desde que empezó todo esto me encantan las enfermeras pervertidillo no soy una enfermera real pero me he visto como una lo hago para estar con mi amor realmente amo a mi dulce querida pues espero que no la pongan en el hospital a hacer suturas y ayudar en quirófano vale aquí tenemos a tengo el corazón partido pero todavía no puedo seguir adelante tiene un regalo todavía no puedo soltar este regalo que especialmente había preparado para él ya sé que tiene una voz parecida a la que tiene nuestro pequeño cupido pero todavía no puede soltar el regalo tiene regalo tiene regalo entonces que podemos hacer para que oh otro cd vamos a ver este cd cual es que es esto debería tumbarlo quien se lo encuentra se lo queda música 5 vamos a ver festival si si vamos a estar un ratito así con el festival música aventurera fijaos la importancia de las musiquitas porque la única que me anima a seguir de verdad es la musiquita predeterminada que tienen para esta zona las otras no no me animan bueno y que pasa con esta gallina yo tengo miedo de ese payaso raro hostia es que dan puto miedo estoy muy preocupado por ese pollo se tienen miedo mutuo los niños están con el santa me siento tan solo con el santa que confianzas no es con santa es con el santa vale aquí tenemos a beatriz y a sus gorilas a beatriz la podemos emparejar ya con alguien mira podríamos emparejarla con robin robin quería cuatro niños y beatriz cinco vamos a emparejarlos pero es que no los vamos a poder llevar a ningún sitio beatriz ven ven te estoy cogiendo ajá pero yo si puedo atravesar quizá la zona y ella no vale es como en el tutorial pero a veces cuesta engancharlos por favor vuelva nos tiene preocupados no voy a poder pasar porque el pollo y el hombre se tienen miedo que podemos hacer está preocupada por ese pollo ala pues a seguir buscando ¿tú quién eras? tengo que estudiar mucho para el examen de mañana y el mckinley ¿qué es? deportes mckinley tú eras alguien ¡ah! tú eras la chica corredora no no puedo hacer nada me he atascado porque tengo sé donde hay regalos pero la persona que tiene el regalo no lo va a soltar a ti ¿qué te pasa? maldita bien yo tengo novia de todos modos vale 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 y por arriba no había absolutamente nada voy a dar otra vuelta y si no bueno no pasa nada pues un capítulo en el que al menos mira aquí esto es una zona de arrastre podemos poner ahí a una cita y aquí podríamos poner a otra cita hannah te vamos a poner con si os voy a emparejar aunque no tengáis nada que ver vosotros dos porque max col quería 5 y hannah quería 3 bueno vamos a ver como sale ok ok ah pero no me digas que no te voy a poder arrastrar por la maceta chico tengo que llevarlo a zonas rojas si no lo llevo a zonas rojas ok perdón 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 uy 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 madre mía la que se ha liado ahí ajá he conseguido habrá habido un corte porque no conseguía meterla dicen que diablos que diablos porque de repente estoy enfrente del centro comercial pánico vale pues la siguiente va a ser hannah por qué por conveniencia porque está donde tiene que estar no por otra cosa hannah si te he pulsado bonita vale vale quédate ahí al chico a lo mejor me lo tengo que llevar hasta aquí ajá está en pánico y a la mujer hannah lo he conseguido lo he conseguido después de un ratito es esto el centro comercial sí y te he emparejado con un chico haced algo bueno se gustan se gustan qué mierda por qué estás aquí estás buscando pelea lo siento por haberlo sorprendido señor una chica lo siento también está bien está bien ella no me tiene miedo es una gran mujer qué bonito he acertado con la decisión ya que nos hemos reunido ¿por qué no nos presentamos? mi nombre es Hannah Brown soy la sirvienta de la familia Alexander ¿qué hay de ti? soy Max Max Cole está nervioso encantada de conocerte ¿y qué? y ahora tenemos que llevarlos a diferentes citas pero no vamos a poder porque esta gente está aquí ¿qué más sitios hay para ir? mira aquí claro, claro sí ya lo voy pillando podríamos hacer el caminito sí puede ser que sí voy a intentarlo con el cortecito pertinente porque no es cuestión de que os traguéis todo esto oh, espera espera, espera hoy como no me apetece andar haciendo tanto corte por lo menos hoy vamos a ver si hay algo más que nos hayamos dejado no no soy sospechoso que va que va va ahí con la bufanda y con actitud sigilosa pero no soy sospechoso o sea ¿para qué dirás nada? señorita Beatriz oye a todo esto ¿qué ha sido de la señorita Beatriz? ah otro lugar de cita ah sería también un lugar para llevarlos pero 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 este hombre está aquí está muy cansado que habrá que buscarle para que se vaya una un estimulante ah medicina 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 no tiene energía ninguna vamos al hospital este puede ser otro lugar de cita jejeje mi esposa no está aquí todavía así que puedo hacer lo que quiera y tú este tipo es un pervertido a pesar de que ya está casado él sigue coqueteando con las enfermeras espero que su esposa llegue aquí pronto esposa tenemos que traer a la esposa aquí arrastrándola por los pelos no sé si lo conseguiré por cierto vamos a poner no sé por qué he dejado la música de aventura o sea mira lo que me gusta es esta es que además me imagino con la guitarrilla Beatriz es que te dejé ahí en mal sitio muchacha no te puedo sacar de ahí ¿no? no porque está el pollo no la única el único camino para sacarte sería por aquí y está el hombre obstaculizando todo ¿y tú? ¿quiere comida? ¡mierda! pues hay que buscarle otro hot dog a este malditos perros hambrientos a ver la máquina es pendedora a ver no hay comida en la máquina mmm voy a otro disco perfecto ¿y tú quién eres? sí bueno estos son los que se pelean por el cruz Will Cruz en realidad tengo otro amante vale ¿qué es esto? sí tómalo y ponlo música 1 no sé si me va a gustar será la del tutorial quizá ¿no? ¿qué ponía? no cambiar música ¿qué ponía de la música? te ama música de la aldea tribal te hace sentir como si estuvieras en un pueblo tribal que sea ¿qué es esto? vale familia roca ¿y tú? ¿qué te pasa? ese falso santa tiene miedo de los gatos vale pues otro dato más como hemos despertado al gato por eso el santa se ha venido y esta gente quiere regalo no sé si el regalo que tenía la enfermera para el médico será apropiado para los niños vete tú a saber pero les vale les vale o no ah por aquí no puedo ir aquí tenemos a Kiyoko ¿Kiyoko eras? Kiyoko sí lo he dicho bien a la primera que raro no tenemos nada más vale el que nos ha informado del edificio ¿a ti qué te pasa? que le gusta ir a los museos sin más esto quizás es el museo que buscan ah vale la dentadura ¿y tú? ¿te he dicho ya algo? o no te he dicho nada buscan algo que se ha perdido ponte la música chula anda pues ya está y tú eres un segurata normal que está preocupado por Beatriz pues te podría traer a Beatriz o llevarte hasta ella sé dónde está ¿tú eres nuevo? no, no tú eres el médico al que voy a poder arrastrar hasta aquí ah mira y tenemos a la a la chica de pelo azul vamos a hacer que que fácil me parece demasiado fácil estoy frente al cine no recuerdo caminar hasta aquí vamos a hacerle energía ¿quién eres? ¿por qué de repente estás aquí? wow ¿por qué de repente estoy delante de un chico tan guapo? olvídalo qué estúpida porque lo dije en voz alta ella parece muy animada le gusta la gente animada a este hombre qué guay creo que realmente todos harían buena pareja con todos pero bueno se han gustado no está bien mi nombre es Clara Claufor soy una estudiante universitaria con especialización en arte ya veo ¿puedes decirme tu nombre? por favor lo siento es John Smith soy doctor eres un doctor señor John eso es increíble ella no se ha burlado de mi nombre el medidor de amor va bien ella parece una buena chica y una demasiado alegre un guapo doctor esta reunión debe ser el destino este debe ser el comienzo de mi historia de amor bueno me suena que he hecho como Trump mira ahí tenemos una hamburguesa que es como Trump porque estaban tan cerca que realmente no me lo he currado pero bueno estos dos también están a punto de transicionar y ser llevados a otro lugar de cita pues te has quedado sola ya me puedes dar el regalo ¿por qué? ¿por qué no puedes soltar el regalo? dámelo comida huele delicioso aunque esté tirado en el suelo deberías recogerlo quien se lo encuentra se lo queda bueno vamos a dejarlo ya si 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 llevo ya más tiempo del que pensaba bueno pues ya me diréis ya tenemos dos parejitas en transición de amor si sabéis algún dato más o que que piezas del puzzle me faltan porque sé que tengo que buscar a la esposa de uno un objeto perdido tengo que lidiar con el pollo y el payaso pero bueno realmente estoy un poquillo perdida así que toda ayuda será bien agradecida hasta aquí el vídeo de hoy ya nos vemos todos juntos en el siguiente muchas gracias y que vaya bien la cosa y que vaya bien y que vaya bien y que vaya bien eso